¿Qué es la gestión de la ética? Soy Jesús David Girado de la Universidad de La Sabana de Bogotá, Colombia. Mi experiencia como asesor y como consultor para estructurar sistemas de gestión de la ética ha sido, yo creo que, importante para mejorar los procesos de competitividad, de compromiso, de innovación y de rentabilidad en las organizaciones. También en la formación de liderazgos adecuados para que puedan llevar a cabo una gestión centrada en la persona. Hoy en día es un factor diferenciador o clave en las organizaciones cuando se aprende no solamente a gestionar las finanzas, no solamente a gestionar las estrategias de negocio, precisamente ampliar los horizontes de inversión, sino también cuando se aprende a gestionar la ética. Y esta gestión de la ética, fundamentalmente en mi experiencia, pasa por tres momentos. Un momento que tiene que ver con lo preventivo, en lo que nos podemos enfocar para prevenir las conductas, teniendo en cuenta lo que se denomina una ética discursiva, donde a las personas se les ve como interlocutores válidos. Un segundo momento, que es un momento formativo, donde filósofos, psicólogos, sociólogos y profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas intervienen en un proceso donde a la persona se le perfecciona para obtener una responsabilidad convencida y no simplemente una obediencia, sino un compromiso con los valores, ideas y principios de la organización. Y un tercer momento que tiene que ver con el momento correctivo, donde ya a la persona se le pasa instancias como los comités de ética y de alguna forma se le hace ver cuáles pueden ser las lecciones que hay que sacar de las conductas reprochables que ha cometido. ¡Gracias!